Índice del VAR Europeo. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a... Quiero ser rápido. En este año hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido a llevar mascarilla. Mascarilla de todos los pelos hemos visto ya y las que quedarán. Hemos estado en casa, obligados a estar en casa cumpliendo como teníamos que cumplir. Hemos aprendido cosas desagradables, que a lo mejor ese conocimiento no nos hacía falta tenerlo. Han pasado cosas que no... Todas se puede sacar algo positivo, pero es tontería decirlo. Y nada, si nos centramos a este índice, que es exactamente lo que estamos viendo en pantalla, deberíamos cambiarle ya el nombre y de hecho es el único objetivo de este vídeo. IBEX, Índice del VAR Europeo. Es que es tan triste y tan sencillo como esto. No valemos nada. Vamos siempre al rebufo de los demás. Estamos débiles, estamos fatal. Es una cosa maravillosa. Y ahora que nos pueden dar por los datos, ni comunidad económica europea, ni nada. Aquí todos van a lo suyo y si nos pueden quitar lo poco que tenemos, que nos alimentamos básicamente de turismo. Básicamente no, pero es un pilar fundamental. Pues nos están atizando. Que uno no lo recomienda, que otro prohíbe, que si cuarentena, que si no sé qué. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y se refleja fielmente en el, habrá ya digo, habrá muchísimos, muchísimos más indicadores, pero esto que estoy comentando se refleja básicamente en lo que tenemos aquí. Lo he dicho, que no me quiero extender mucho más. Es una auténtica pena. El índice, ya os digo, me sobra la X. Y si se llamaría IB, si se llamara, perdón, IB sin la X, le iría al pelo. O sea, al pelo. Así que nada, lo vamos a dejar ya aquí. Descontento total con el comportamiento de, claro, tampoco que vamos a esperar. Descontento total. Podéis dejar en los comentarios lo que os dé la gana, ¿vale? Salvo que os cedéis muchísimo, no voy a moderar vuestras opiniones en ningún caso. Ya os digo, salvo que os cedáis. Así que nada, dejadme en los comentarios lo que queráis. Toco cualquier tipo de burrada hacia mi persona o hacia el índice o hacia quien nos dé la gana. Y nada, nos vemos en el siguiente. Venga, a ver si cambia la cosa.